Mi abuelo Joaquín Macusé López, mi abuela Pilar Iturbide Gómez, su hijo mayor Ismael, Lupe Canedo, su esposa, mi tía María, la hermana mayor, después de mi tío, que me llevaba cinco años, diez años a mi papá, su esposo José Albarrán, mi mamá María Muñoz de Macusé, mi papá Jaime Macusé Iturbide, mi tía Margarita, la penúltima hermana de mi papá, mi tío Manuel Albarrán, también se casaron dos hermanos Albarrán con las dos Macusé. Eso es Manuel Albarrán, padre de Manuel Albarrán. Sí, padre de Manuel Albarrán, exacto. Y esta es Marta, la última de las hijas, que se casó con su primo Roberto Iturbide Rigondó, que vive en sus hijos en Mexicali, se fueron, nacieron inclusive allá, los dos más, los tres más chicos, nacieron en Baja California. Y el tío Roberto Iturbide fue hermano del padre Edmundo Iturbide, que fue de los fundadores de los misioneros del Espíritu Santo en México. Su madre era belga. Ella vino jovencita aquí a Morelia y se casó con el menor de todos los hermanos de mi abuela Pilar, José Iturbide Gómez. ¡Guau! Pues, vamos a tomar...